Saludos mi gente, aquí nuevamente Juan Cruz, de donde? De Sport Mazda, 6239 al sur de la Orange Passport Trail con super noticia, super buena noticia, tenemos una gran venta de carpa, una gran venta de carpa, donde? Aquí mismo, así que recuerden, tenemos una gran venta de carpa, agosto 7, 8, 9 y 10, el 7 que es jueves, el viernes que es 8, el sábado que es 9 y el domingo que es 10, una venta de carpa y va a estar Central Florida Educators Credit Unit presente aquí, los representantes de la cooperativa van a estar aquí para conseguir su aprobación inmediata, así que recuerden, si le han dicho que no, en otra parte, ven aquí y nosotros les vamos a ver su información, que es lo bueno de una cooperativa, un banco ve su crédito, eso blanco y negro, si dice más crédito, la cooperativa lo escucha, la cooperativa va a conseguir la forma de que usted lleve su carro, donde? Aquí en Sport Mazda, así que recuerden, la fecha es el 7, 8, 9 y 10, que es jueves, sábado, jueves, viernes, sábado y domingo, donde? En el 6239 al sur de la Orange Passport Trail, en el bellísimo sur de Orlando. ¡Gracias!